Hola que tal, estamos acá en el Autónomo de Buenos Aires en el evento SRS, el número 20, somos de la firma Audioponics, estamos ubicados en Ramo Mejía en la calle Castelli, el 1041 y bueno, nos dedicamos a lo que es Audiocar, manejamos las mejores marcas en Argentina, trabajamos desde SQ, SPL hasta trío eléctrico. Otro de los servicios que brindamos son polarizados, alarmas, cierre centralizado y todo lo que va al Audiocar. Hoy vinimos con un equipo de trío eléctrico, el cual es para sonido exterior, vinimos con cuatro Buffer Bomber de 15, la de la línea Papatrio, vinimos con Driver y Twitter Selenium, es un poquito lo que suena exterior, digamos. Hoy vinimos con dos DJ invitados, también trajimos un Fiat Palio que está armado en SPL, que es más un equipo de presión sonora. Bueno, muchas gracias a la gente de AutoStream, también queríamos agradecerle a la gente de Movison que nos acompaña en todos los eventos. Para visitar nuestra página entren al Facebook, la fanpage es Audioponics y la página es www.audioponics.com. ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡ Stanford,čK, ¡ANJ! ¡Nos 10! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Just passed by...